Las madres y los padres de Pedreguer llevan cinco años de tranquilidad en lo que respecta a la salud de sus hijos en el colegio, ya que cuentan con una enfermera escolar en los cinco centros docentes del municipio. La contratación de esta figura se ha convertido en una controversia en los últimos meses, pero lo cierto es que el procedimiento para su implantación es bien sencillo. Es van reunir en una comisión en la cual estaban todos los partidos políticos, es van demanar informació al colegio de enfermería, quines característiques són les que havia de tindre la figura del lloc d'enfermeria escolar, fins a arribar a treure una bolsa d'enfermeria escolar en la qual és la deva la que està ara al lloc d'enfermeria escolar. Simplement en la voluntat política es pot fer, no depèn de la conselleria en aquest cas, perquè la conselleria no està per la labor en aquests moments de tindre la figura d'enfermera escolar a centres educatius del País Valencià, sinó que és una treballadora municipal, depèn directament de l'Ajuntament de Pedreguer. El treball de la enfermera escolar se vio comprometido en dues ocasiones, quan es declaró la pandèmia i es començó a tomar medidas com la limitació d'aforo. Va haver un moment de parèntesis en el qual la inspecció educativa no deixava entrar a personal extern dins del centre. I de aquest moment llega el segon, quan es publicó que Pedreguer havia cessat a la seva enfermera escolar, quan lo cierto es que fue la propia profesional la que cambió de trabajo, sustituyendo de manera inmediata su vacante, ahora ocupada por DEVA. Consideraron a las enfermeras escolares que no formábamos parte del profesorado, entonces que éramos externos, y como externos con el tema del COVID no podíamos entrar en las aulas, solamente nos dejaban hacer la función asistencial. Finalmente la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad, que estiraban la pilota unos a otros, finalmente se podían poder poner de acuerdo, y de hecho van traer un decreto en el cual ya permiten a la figura de la enfermera escolar entrar a los centros y realizarse la tasca. Sus funciones como educadora en salud son fundamentales para una sociedad sana, pero en concreto para los padres. Es un seguro en tranquilidad. Las poblaciones que todavía no hayan implantado la figura de la enfermera escolar o que se lo estén planteando, o que no sepan qué es lo que tienen que hacer, yo les invito a que lo prueben, a que sea la... Además, es que no debe ser solo una voluntad política, sino que también una voluntad poblacional, porque en el caso de Pedreguer fueron los padres y las AMPAs los que hicieron presión para poner la figura de la enfermera escolar, y de hecho se ha podido. Por lo tanto, sería conveniente que el resto de las localidades también lo hicieran, porque es que poder se puede. Sembla que sí que hay un poco de voluntad y interés en que figure la enfermera escolar desde la comunidad educativa. Escribí en algunos pueblos preguntando cómo había seguido el proceso y cómo se había implantado la figura de la enfermería escolar. Dentro de sus funciones, además del cuidado de los alumnos con enfermedades crónicas y las curas de accidentes... Identifica casos en los centros educativos con problemas sociales y demás y utiliza las sinergias de la comunidad para poder afrontar esos casos. En un solo colegio, por ejemplo, en este colegio en concreto, contamos con unas 120 patologías crónicas. Cuando los padres tienen hijos con enfermedades crónicas, les da mucha tranquilidad saber que hay una enfermera que los va a atender cuando tienen una crisis. Gracias a las poblaciones como Pedreguer, la Consellería ha introducido la actividad de la enfermera escolar en el programa general anual. Desde el inicio de la implantación de la figura de la enfermera escolar, sí que los padres están agradecidos y, de hecho, se nota y lo dicen. Además, las niñas y las niñas, todo el alumnado está encantado con la enfermera escolar y la tasca que realiza. La tarea educativa y formativa de la enfermera escolar va más allá de la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Fomenta unos hábitos saludables que repercuten en la población y forma en primeros auxilios. Talleres de salud bucodental, de alimentación saludable, de higiene postural, de relaciones saludables, del exceso uso de las pantallas para que ellos entiendan cuál es la problemática que desencadena en un futuro, las patologías que les pueden desencadenar, así como prevención de riesgos, educación sexual, educación vial. Hay mucha temática, hay mucha promoción de la salud por desarrollar en las aulas. Para actualmente y para el día de mañana adquirir buenos hábitos saludables. Por lo tanto, y es evidente que la enfermera escolar es una inversión de futuro. Una figura que no ha surgido como consecuencia de la pandemia, tal y como aclara la profesional de la salud. De hecho, los distintos colegios de enfermería de la Comunidad Valenciana y también el CECOBA llevan muchos años demandando su implantación por los enormes valores que fomenta y sobre todo, y como no podía ser de otra manera, por el cuidado de la población y su bienestar.